Hola mi gente como están todos espero que estén muy bien primeramente quiero decirles disculpas por este repaso viniendo muy tarde casi un mes después, vi el capítulo pero no sé por qué se me había escapado hacer este repaso entonces discúlpeme por la tardanza pero traemos ahora un nuevo repaso de Super Dragon Ball Heroes que no es tan nuevo ahora pero si es que aún no han visto el capítulo para mí ha sido el más cómico que ha habido desde que comenzó este miniserie y de verdad que me ha gustado este sí me gustó porque Yamcha se le dio el respeto necesario por fin un waifu que le respeta vimos también a Bardock y a Goku peleando algo que obviamente que no pasaría nunca menos en solamente en una situación como esta pasaría esto entonces un capítulo corto obviamente pero sumamente interesante bien entretenido cómico y de todo un poco realmente me gustó esto primeramente hablemos de lo que es el la pelea que tuvo Goku contra Bardock que vimos a Bardock en su estado de Super Saiyan 3 que nunca lo hemos visto claro eso sería algo genial ver si es que él podría haber hecho esto en lo que es el universo 7 el universo nuestro por decirlo así y hubiera sido bien chido realmente me hubiera gustado ver esto pero no pasó obviamente pero en esto vemos como es que el Goku de nuestro universo sigue de fuerte Jiren estuvo ahí estuvo ahí nomás como estatua no peleó por el pedido que le hizo Goku que quiso él pelear contra él y vemos que durante esta pelea como es que Bardock estuvo bien contento emocionado en cierta forma de ver a su hijo siendo mucho más fuerte de lo que lo que imaginaba a lo que de verdad le gustó mucho respeto hacia su hijo pero claro no quiso perder aunque él supo decir no no decirlo claramente pero supo admitir que fue derrotado y que pues le concede la victoria a Goku entonces me gustó eso ahora lo que es lo cómico de este capítulo es ver a Yamcha vimos que él estuvo peleando contra estas waifus de ambos de de otro universo y vimos a Hit también él peleando contra ellos y vemos como es que con la que estuvo peleando con la que estuvo peleando Hit iba a morir seamos honestos Hit es mucho más fuerte de lo que lo que nosotros imaginamos es de los más fuertes del universo que está en el universo 8 entonces o 6 perdón y vemos como es que como que Yamcha de la nada quiso proteger a esta chica entonces me gustó como es que él aunque él sabía que no tenía ninguna posibilidad de poder ganarle a Hit él aún así siguió intentando eso ser un caballero Yamcha de verdad te lo mereces y vemos como es que esta pequeña acción que él le hizo fue suficiente para ganarle el corazón a este waifu que ahora pues quiero que sea oficial quiero que sea canon pero obviamente no hacerlo pero vemos como es que ella se enamora más de Yamcha al verlo de cerca diciéndole que tú eres el ideal tipo para mí tú eres bien bonito me encantas y te voy a proteger nadie va a lastimar a mi darling y vemos como es que la otra que estaba ahí y hasta el propio Yamcha estuvieron sorprendidos por esta confesión secreta o ni secreta sino sorpresiva hemos dicho confesión de esta chica y vemos que al final se pone ahora a pelear y defender contra Hit entonces quiero ver más de eso sería algo bastante interesante y al final del capítulo vemos como es que las guardianes del tiempo se ven cara a cara y ellas parecen que van a tener no sé si van a ver a pelea o más que todo una discusión entre ellas dos pero veremos que pasa pero de verdad un capítulo cómico entretenido bien bonito ver hijo y padre peleándose y de verdad algo nice pero eso es todo de parte mía o la que estén langostada y una vez más guys de verdad les pido disculpas por la tardanza en esto de verdad muchas disculpas por ello vamos a estar más pendientes de esto y si a ustedes les gustaron este video por favor recuerdan a darle like comentando suscribiéndose y compartiendo con sus amigos entonces nos vemos